Hola, bienvenidos a los diarios de Gordon. Hoy voy a hablar de una cosa que me ha pasado últimamente y que me ha hecho mucha gracia. Y tiene que ver con el ejercicio. Nos vemos en la segunda parte. Yo hago footing, corro por el campo dos veces por semana. Los sábados por la mañana y los miércoles por la mañana. Me encanta, me encanta correr. He corrido, llevo años y años y años practicando el footing. Pero últimamente me ha dolido la pierna un poco, un tendón. Tengo un poco de dolor, ¿vale? Entonces, la última vez que corrí me hacía, me dolía, me hice daño. Entonces, yo sabía que no iba a poder correr durante un rato. Y bueno, de hecho, durante una semana no corrí para descansar la pierna, para curarme. Y luego salí a correr el sábado pasado. Y tenía un poco de miedo, porque yo sabía que mi pierna no se había curado del todo. Pues empecé a correr y claro que después de un ratito me dolía. Y pensaba, no puedo seguir, tengo que parar. Porque si sigo corriendo me voy a hacer más daño. Y va a tardar más en curarse. Entonces, viene a mi mente la idea de andar. Pero no andar como andar normalmente, pasear. No, de andar como esos hombres y mujeres que hacen lo que se llama speedwalking. De andar velozmente, con mucha prisa. Y hacen mucho movimiento con los brazos y también con las caderas, ¿no? Están como... Y siempre me han dado un poco de vergüenza ajena. ¿Vale? Verlos en la calle, así, con las caderas, haciendo eso. Me ha dado un poco de vergüenza ajena, la verdad. Y he pensado, ufff... Para hacer eso en la calle ya tienes que... No tienes que preocuparte por la opinión de los demás, ¿no? Bueno, pero estaba yo en el campo y pensé, quiero hacer ejercicio y no quiero hacerme daño. Entonces, empecé a hacer eso, precisamente. De andar velozmente, pero muy rápidamente. Es que con ese flujo, ese sistema, tú puedes andar rápidamente. No tan rápido como cuando corres, pero casi. Pues, yo hice casi la misma ruta, o un poco menos, andando, pero deprisa. Y estaba sudando y respirando fuerte, ¿vale? Y luego di una vuelta, la vuelta normal, y volví a casa y ya está. Pero quería decir que al principio yo estaba muy decepcionado. Muy decepcionado y estaba pensando, joder, yo quiero correr y mi cuerpo no me deja correr. Y entraba en ese bucle de, oye, no, ¿por qué? Pero llegué a casa después de hacer la vuelta andando rápidamente. No me dolía la pierna, ¿vale? Porque es el golpear el suelo con mi pie que me hace daño, con el tendón. Pero andar no me afectaba. Así que, al día siguiente, al día siguiente, el domingo, ayer, pensaba, me duele un poco el cuerpo. Me duele un poco el cuerpo. Hoy, porque normalmente tardas dos días en ver el efecto del ejercicio. Hoy estoy andando como si me hubiera cagado encima, ¿vale? Estoy andando como John Wayne, después de desmontar de su caballo. Estoy andando con dolores, con dolores. Y me encanta, me encanta. ¿Por qué? Porque quiere decir que he hecho mucho ejercicio. De hecho, he hecho algo que no he hecho en mucho tiempo. Y por eso mi cuerpo ya está un poco resentido, ¿no? Pero estoy encantado. Porque yo sé que va a tardar tiempo en recuperarse el tendón y todo eso. Pero da igual. Porque ya tengo mi forma de hacer ejercicio. Y obviamente es algo totalmente nuevo para mi cuerpo. Y muy bien, muy bien. Noto que me ha afectado mucho la cintura, las piernas, el culo también. El culo me... Uf, uf. Pero también aquí en el pecho y en los hombros por el movimiento. Así. Así que he notado que en comparación con correr, andar velozmente, de verdad, usa más músculos. Usa más del cuerpo, más de arriba también, de la cintura y cosas así. ¿Vale? Entonces, estoy encantado de haber encontrado otra forma de hacer mi ejercicio. Y especialmente cuando uno está lesionado, ¿no? Entonces, fenomenal. Así que, si me veis por el campo, ¿vale? Andando de forma... Vamos a decirlo. De forma rara. ¿Vale? Con mucha cadera y mucho brazo. Pues solamente sabes que tengo todavía el problema de la pierna. Pero, no sé. ¿Voy a volver a correr? No sé. O una vez corriendo, una vez andando, ¿eh? Es una posibilidad. Bueno, entonces, chicos, que tengáis un buen fin de semana. Nos vemos la semana que viene. A ver si puedo grabar algo en el campo la semana que viene. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.